¿Dónde está la gente que le gusta la plena? ¿Dónde está? Ahí, con el pasito ahí Miren, miren, ya preparo uno, está buscando la pajega ¿Quién baila con él? ¿Quién baila? Bendito, acá alguien, acá alguien, está ahí, rapidito, para que baile Vamos a disfrutar la noche, yo quería un clube o pez Con esta canción, que dice así Miren, miren, ya preparo uno, está ahí, rapidito, para que baile Ya que las noches serenarán, los reyes y los pasores Andan siguiendo una estrella, le cazan a que sus niños Hijo de la Virgen Peña, arbolito, arbolito, las manitas te pondré Quiero que seas bonito, que el recién nacido te voy a ofrecer Iremos por el caminito, caminito de Belén Iremos por qué esta noche, ha nacido el niño rey Baila, 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 disfrútalo Esta noche, esta noche, esta noche buena, vamos al bosque hermanito A borrar un arbolito, a borrar un arbolito, ya que la noche serena Los reyes y los pasores, los reyes y los pasores Los reyes y los pasores, andan siguiendo una estrella Baila, 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 baila Iremos por qué esta noche, ha nacido el niño rey Ha nacido el niño rey Ha nacido el señor rey El señor mamá Ha nacido el niño rey Y mira cómo baila, y mira cómo baila ya Ha nacido el niño rey Que ha nacido ya, que ha nacido ya Ha nacido el niño rey Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, eso es Ha nacido el niño rey Ha nacido el niño rey Ha nacido el niño rey ¡Eeeeh! ¡Epa! ¡Felicidades! Y los de cada vez que te vayas, weeey Eso es, baila, 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 baila Mira, si te vuelves por arriba ¡Baila, baila, baila! Eso, 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 baila, baila, baila Ha nacido el niño rey Ha nacido el niño rey Ha nacido el niño rey Es la muerte, señor Ha nacido el niño rey Que nacido el niño rey Que nacido el niño rey Que nacido el niño rey Quiero que tú nacas Quiero que tú nacas a mí Ha nacido el niño rey Que nacido el niño rey Que nacido el niño rey Que cante, que cante Ha nacido el niño rey Que mira como baila así, que mira como baila allá Ha nacido el niño rey Un pasito para adelante, un pasito para atrás Ha nacido el niño rey Con las manos y pasé, con las manos y pasé Ha nacido el niño rey Ahí con las manos del mundo Ha nacido el niño rey Bonito, armonito, campanita de por qué Quiero que sea bonito, el recetocito de hoy ofrecer Iremos por el camino, camino de veré Vivemos por qué esta noche Ha nacido el niño rey Eso, aplauso, aplauso a Alcor Gabriel Contando